Estaba durmiendo y empecé a soñar que estaba en un parque de trampolines, pero yo sabía que estaba divierto. Entonces yo en mi cabeza, de niño de quinto A, dije, tengo que disfrutar este sueño. Dejé el juguete y pensé en mi cabeza que a lo mejor no era un sueño. Y después desperté. Es que cuando yo, cuando yo estaba, no, yo estaba dormida, cuando me dormí empezó el sueño. ¿Sabía que ese era un sueño? No. Yo cuando estaba en el sueño. No. Yo, yo, yo sabía en el sueño, yo sabía que estaba soñando. Mi sueño se trataba de que estaba en mi casa. Se empezaron a escuchar balazos. De repente alguien se mete a mi casa por el techo. Y trato de sacar a mi perro y como que no puedo porque viene alguien persiguiéndome. Yo tengo que ir corriendo y me voy corriendo por un pasaje y trato de ir al paradero. Donde había una vereda y apareció mi vecino, que estaba al lado de una iglesia. Y la iglesia era como un edificio que se estaba quemando. Esperaba la micro y la micro no llegó nunca. Entonces me desperté y me dio una parálisis del sueño. No me podía mover. Entonces ahí me desperté. No me desperté.